Supuestamente todo terminó Toda esperanza para ti murió Ya no hay razón para seguir viviendo Pero mis palabras van a ti Dios no te dejará Llegará en tu milagro Llegará Aunque arrecie la tormenta Y los vientos sobran fuertes Llegará en tu milagro Llegará Aunque oscuro esté el camino Una luz en tu destino Brillará Por más oscura que esté la noche Tu milagro viene No importa el tiempo que has esperado A tu lado vendrá Si Dios lo prometió A tu vida llegará Contra todo obstáculo No se manifestará No se manifestará Una luz en tu destino Una luz en tu destino Brillará Vendrá Vendrá A punto de llegar Vendrá Llegará Tu milagro llegará Aunque arrece la tormenta Y los vientos sobran fuertes Llegará, tu milagro llegará Aunque oscuro esté el camino Una luz en tu destino Grinchará Aunque arrece la tormenta Y los vientos sobran fuertes Llegará, tu milagro llegará Aunque oscuro esté el camino Una luz en tu destino Brillará Brillará Por más oscura que esté la noche Tu milagro viene